Saludos y bienvenidos a Eni con más. Iniciamos esta nueva edición con un tema controversial. El Vaticano rechazó bendecir parejas homosexuales. Dijo que la iglesia no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo porque según ellos Dios no puede bendecir el pecado. Esa fue la respuesta que dio la oficina de la ortodoxia del Vaticano, la congregación para la doctrina de la fe a una pregunta sobre si los religiosos católicos podían bendecir las uniones gays. El Vaticano sostuvo que este grupo de la población debe ser tratado con dignidad y respeto pero que el sexo homosexual es intrínsecamente desordenado. La respuesta negativa salió en un documento de dos páginas con la firma del Papa Francisco y fue publicado en siete idiomas. La Santa Sede de la Iglesia Católica emitió el texto el cual dice que, cito, Dios no bendice ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador para que pueda reconocer que forma parte de su plan de amor y que permita ser transformado por él. Pero recordemos que el Papa Francisco se ha mostrado a favor de que las parejas homosexuales tengan protecciones legales pero esto con relación a la esfera civil y no dentro de la iglesia católica. En una entrevista con la cadena Televisa en 2019, el Papa Francisco ofreció su apoyo a las parejas homosexuales diciendo que estos tienen derecho a estar en una familia y que también son hijos de Dios. Algunos líderes religiosos elogiaron las palabras del Papa al considerarla como una aceptación de la comunidad LGBT. Sabemos que la institución se mueve a paso de hormiga, sabemos que es lenta para responder a las exigencias de los tiempos, entonces es algo alentador escuchar la declaración de este Papa. En estos tiempos donde el odio parece que tiene más fuerza que el amor, donde la división parece que se multiplica, pues escuchar este mensaje, esta declaración de una persona que tiene tanto peso moral, pues creo que nos apunta o abre las puertas hacia un mundo en el cual todos podamos gozar de la dignidad y protección y reconocernos como hijos e hijas de Dios. A mí no me sorprende. Creo que vemos a un Papa hoy en día que es visionario, un poco más al frente de una institución que se rehúsa a caminar y ajustarse a los tiempos al día y a las demandas de hoy en día. Aún así debemos reconocer que ese espíritu que ha caracterizado a nuestras iglesias está vivo y presente dentro de la institución de la iglesia católica. Ahora, quiero saber su opinión al respecto. ¿Está usted de acuerdo con la explicación que dio el Vaticano o piensa usted que la iglesia católica debería bendecir las parejas homosexuales? Déjeme su opinión en la parte inferior de este video, ya que sería súper interesante saber lo que usted piensa al respecto. Ahora paso a otro tema. Les tengo muy buenas noticias sobre los cheques de estímulo económico, el envío de esos 1,400 dólares que tanto estamos esperando. Esto comenzó el fin de semana, pero será hoy cuando el Departamento del Tesoro haga la mayoría de los depósitos, algunos de los cuales estarán disponibles a partir del miércoles 17 de marzo, ya que fueron enviados como pendientes o provisionales. Yo sé que muchos han estado igual que yo, revisando las cuentas bancarias, los buzones, desesperadamente esperando esos depósitos, pero recuerde que eso solamente sucederá con aquellos que dieron la información de su cuenta bancaria en las declaraciones de impuesto de 2019 y 2020. Quienes no lo hayan hecho deberán esperar un poco más, por lo que se le pide tener más paciencia. Haga lo que le dije. Siéntese, relájese, que su chequecito de que le llegará, le llegará. Pero el IRS necesita más tiempo para poder imprimirlo, lo cual ocurrirá el próximo 22 de marzo, según el Departamento del Tesoro. Hay personas que deberán esperar más tiempo, pero para el 31 de diciembre, ya todos los depósitos y envíos bajo el plan de rescate estadounidense debieron haberse realizado. El próximo 29 de marzo, el IRS empezaría a enviar tarjetas de débito o EIP, las cuales comenzaría a imprimir después de los cheques el próximo 22 de marzo, como les mencioné anteriormente. Acá en en y con más, les voy a dar un dato súper importante. Si usted quiere saber el estatus de su pago directo, visite la página web que tiene en pantalla. Recuerde, en ese sitio web sabrá cuándo le harán el depósito o cuándo le enviarán ese cheque. Yo mismo ya lo revisé y sé cuándo me llegarán los $1,400 dólares que tanto he estado esperando. Pero tenga mucho cuidado, ya que les tengo una buena advertencia también. Tenga mucho cuidado, ya que a diferencia de los dos primeros cheques, si usted tiene una deuda impaga, los cobradores de deudas podrán embargar ese dinero. Como les mencioné, si usted tiene una deuda impaga, preste atención porque los cobradores de deudas podrían embargarle ese dinero. Así que tenga mucho cuidado, como le dije. Ahora seguimos con la crisis del nuevo coronavirus, que según datos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, ha cobrado la vida de más de 535 mil personas. El doctor Anthony Fauci dice que el expresidente Donald Trump podría aprovechar su popularidad entre los republicanos para promover las vacunas contra el nuevo coronavirus. El doctor Fauci es el principal epidemiólogo de los Estados Unidos y dijo que muchos seguidores de Trump se niegan a ponerse esta inyección. El doctor Fauci ha dicho que la política no tiene nada que ver con las medidas de salud pública, por lo que sería un gran avance si Trump usara su influencia increíble para animar a sus seguidores a vacunarse. Trump ha pedido a la población ponerse esta vacuna, pero a diferencia de otros exmandatarios como Barack Obama, George W. Bush y Jimmy Carter, pues no ha ofrecido un video de él inyectándose, por lo que muchos piensan que aún no se ha puesto la vacuna, aunque fuentes dicen que lo hizo en privado antes de salir de la Casa Blanca. El doctor Fauci también habló sobre la apertura de escuelas durante esta pandemia del COVID-19. En una entrevista con la cadena CNN, el principal epidemiólogo dijo estar de acuerdo con la reducción a solamente tres pies de distancia para frenar la transmisión del virus. Actualmente, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, exigen a las personas mantenerse a seis pies de los demás, pero Fauci asegura que muy pronto el distanciamiento social recomendado podría ser de tres pies solamente, lo mismo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, o sea, bajaría de seis pies a tres pies. Ahora pasamos a otro tema. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, ha dicho que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, apoyará el esfuerzo del gobierno para recibir, hospedar y transferir de forma segura a los muchos niños que llegan solos a la frontera de los Estados Unidos. Muchos de estos menores, según las autoridades, pues se ven obligados a vivir hacinados en tiendas de campaña y además muchos se ven obligados también a dormir en el suelo ya que no existen o no tienen suficientes colchonetas. La situación, según los abogados, podría empeorar debido a que se reporta un aumento en la crisis en la frontera. Cientos de menores ahora tratan de entrar todos los días sin autorización a los Estados Unidos desde México y muchos son detenidos. FEMA ahora procesará y transferirá a estos menores no acompañados en cuestión de tres días al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que puedan ser entregados a un padre que ya viva en los Estados Unidos o a un tutor adecuado hasta que se resuelvan sus casos migratorios. Y ahora que estamos hablando de inmigración, me gustaría mencionarles algo rapidito. ¿Recuerda usted el mortal accidente ocurrido en el sur de California? Aquel trágico choque entre una camioneta con 25 pasajeros a bordo y un camión de carga el cual dejó un saldo de 14 muertos? Pues siete mujeres ya fueron identificadas, son siete de las víctimas mortales en ese aparatoso accidente. Hasta el pasado martes, solamente se habían reclamado los cuerpos de dos de las víctimas. Diez de los muertos son de origen mexicano. Hasta la fecha, tampoco se ha podido identificar a la joven que no portaba identificación y que por su estado de salud no ha podido hablar con los médicos en California. Esta joven se encuentra en el Desert Regional Medical Center en Palm Springs, donde fue llevada con heridas graves, según un comunicado enviado a una agencia de noticias por la Patrulla de Caminos de California, CHP por sus siglas en inglés. Las autoridades han pedido la ayuda de la población para poder identificar a las víctimas. Y hoy quiero cerrar con un tema realmente conmovedor. Me gustaría que vean esta poderosa imagen, la fotografía tomada durante una de las masivas protestas que se han estado realizando en Myanmar. Miren ahí, esta foto se ha vuelto viral y en esta aparece la hermana Anne Rose Newtown con las manos extendidas, arrodillada frente a los policías armados que buscaban reprimir una protesta. La monja católica le suplicaba a las fuerzas de la nueva junta del país de mayoría budista que perdonaran a los niños, que no dispararan ni torturaran a los menores y que en cambio le quitaron la vida a ella. Posteriormente, mientras ella les rogaba que se contuvieran, los agentes policiales dispararon a un grupo de manifestantes y dos hombres murieron en ese hecho. En estas protestas, los manifestantes exigen el retorno a la democracia tras el derrocamiento militar de la líder civil Aung San Suu Kyi el primero de febrero. De esa manera termino esta edición de Eni con más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olvide de inscribirse a este canal en YouTube y una vez que lo haga, dele clic a la campanita para que pueda recibir notificaciones de todos mis videos y pueda mantenerse informado de temas súper importantes para nuestra comunidad y siempre con la verdad. Nos vemos en la próxima edición de Eni con más. ¡Gracias!